Pon mucha atención. Este mensaje se autodestruirá en tres segundos. Tres, dos, uno... No es cierto. Si estás viendo este video, es porque iniciaste tu proceso de registro de marca. Así que no te voy a perder el tiempo y te voy a explicar el paso más importante que debes dar. Revisar que la marca que quieres proteger no sea igual ni se parezca a otra que esté en trámite o registrada, porque de ser así no la podrás obtener y sería muy triste que te dieras cuenta después de haber pagado o iniciado el trámite. Por eso, haz una búsqueda. Para hacer una búsqueda, debes tener claro qué productos o servicios quieres identificar con tu marca. Es importante que seas muy preciso en la definición de lo que quieres vender. Dependiendo de sus características o funciones, deberás encontrar su clase. Para ello, existe una clasificación que se utiliza en muchos países. Se llama ClasNisa y el INPI la tiene disponible para ti. Ahí podrás encontrar 45 clases diferentes. Como verás, ahí estarán todos los giros económicos a los que te quieras dedicar. Entra ese listado y encuéntrate. Una vez que entres a ClasNisa, ve al buscador y escribe tu producto o servicio. Si el sistema no arroja algún resultado, utiliza sinónimos. Así como en la vida hay más posibilidades, en ClasNisa también. Puedes revisar la lista alfabética o la descripción detallada de cada una de las clases. Ponte buzo. Es muy importante conocer la clase porque no se pueden registrar dos marcas similares o iguales en la misma. Ahora vamos a buscar la marca. Me puedes echar el rollo y decir, yo ya revisé en Internet y no hay nada. Pero como me choca decir, te lo dije, mejor te enseño a buscar en Marcanet. En Marcanet puedes hacer búsquedas gratuitas para saber si una marca está registrada o en trámite. Te recuerdo que las marcas pueden ser un nombre, un logotipo, un eslogan o la combinación de estos, entre muchos otros elementos. Por eso, Marcanet te permite buscar de distintas formas y puedes consultar el expediente de cada marca para compararlas y verificar su vigencia. Yo te recomiendo hacer la búsqueda fonética, es decir, cómo suena tu marca al pronunciarla. Debes indicar la clase. Esto te permite conocer similitudes en la escritura y pronunciación y reducir el margen de error. Para ahorrarte tiempo y esfuerzo, el INPI cuenta con el sistema de búsqueda de marcas en línea, el cual tiene un costo accesible y te da la facilidad de que el INPI lo haga por ti. Para acceder a este sistema, debes tener tu cuenta PASE. Una vez que ingresaste, selecciona Búsqueda de marcas en línea e ingresa una nueva solicitud. Selecciona el tipo de búsqueda. Escribe el nombre de tu marca o sube el logotipo en formato GIF. Selecciona la clase. Luego te presentará la tarifa y agrégala al carrito. El pago será muy fácil. Con tu tarjeta de crédito, de manera electrónica o genera una línea de captura para hacerlo en el banco. Una vez que pagaste, consulta tu historial de trámites y revisa los resultados. Si en cualquiera de los tipos de búsqueda encuentras algún registro parecido o igual a tu marca, la verdad, piénsalo muy bien. Las posibilidades de que no obtengas tu registro son muy altas. Podrás insistir, pero yo que tú mejor cambiaría de marca y me aseguraría que realmente fuera original y solo mía. Si insistes en solicitar una marca similar a otras, estás en tu derecho, pero vas a perder tiempo y tendrás que intercambiar mucha información y hacer pagos sin tener seguridad en el resultado. Ahora sí, ve a Marca en Línea y realiza tu trámite. INPI. Creatividad para el bienestar. Gobierno de México.